Viviana Reyes Guerrero. Viviana, ¿qué fue lo que te pasó? Había un colegio. Donde yo vivo, la dueña de la casa tiene un colmado que ya pone música. Entonces hay un corito y el hijo mío estaba ahí. Y había una gente que estaba tirándole piedra a una puerta de un portón que tiene un pastor que queda así. Y el negocio está así. ¿Dónde es eso? ¿Qué es esto? Mira, mira hermosa, le hice el lado alto. Entonces yo fui y llamé el hijo mío. Le dije, mío, quítate de ahí por si ese pastor llama a la policía. Por tú estás ahí, te van a llevar porque él no va a saber quién es el que está tirando la piedra. Y no quiso, no sé yo qué, se fue. Y volvió y lo llamó. Cuando él entró para el patio, no, espérate que yo le voy a decir una cosa a fulano. Y le dije, mira, te suelta en banda, pero si tú caes preso, no cuente conmigo porque yo te estoy llamando porque yo sé qué es lo que es. Volví y se fue. Volví y lo llamé y él entró para adentro. Cogí un palo y él quería salir. Y le dije, no salgas, quédate ahí. No, que se yo que ahí salió. Y cuando él salió, porque ahí hay muchas habitaciones. Y antes de yo llegar a la habitación que queda más para delante de la mía que llevaba, para que él volviera para adentro. Ay, mi mito, ¡pam! Y así, yo no sé. Pero fue en el pleito que tiran la piedra. Y me dieron, ¿por qué? Por culpa de él, por otra vez. Porque el hijo mío yo no quería que él tuviera problemas. Que a veces uno se muere por los hijos de uno porque uno quiere cuidarlo a él. Y si él se me ha quedado adentro, la tercera vez que yo entré para adentro, él no había salido. Yo no iba a salir, porque mis hijos estaban adentro todos. Por patra delfo que me dieron la piedra. ¿Y quién fue que tenía la piedra? Los que tenían el pleito con la dueña de Colmada y el marido. Son unos que le dicen chichicocan que viven por allá, que tenían sus pleitos y su venas. Pero yo no sabía nada de eso, porque yo no estaba ahí afuera. Gracias, mamita. Yo no sé quién fue que tiró la piedra, pero yo sé que fue uno de los que estaban en el pleito. ¿El nombre es? El mismo. Viviana. ¿Estaba bien, también? Gracias, Viviana. Yo llego al seguro. Claro, ese que están presos, me quedaron a la cara. No, 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 no.